buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu vivo y 33 s para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí vamos también a pulsar aquí en esta línea y deslizamos otra vez aquí vamos a buscar la grabadora y la tengo aquí para ponerla pulsamos en ella ahora hay que aceptar los términos si no lo hemos hecho antes pulsamos en aceptar y aquí también tenemos unas opciones podemos mostrar la trayectoria de toque podemos elegir si queremos grabar un sonido de sistema de micrófono o ambos oídos hay que elegir una de esas opciones también podemos cambiar la calidad de la imagen y podemos también pulsar aquí para hacer que también podemos grabar la pantalla sin distracciones es decir activa la opción de que cuando grabamos la pantalla se pone el modo no molestar y luego pulsamos aquí en comenzar grabación y vemos que la grabación ya se ha empezado ahora estamos grabando la pantalla y ahora podemos aquí también hacer una pausa volver a grabar y podemos pulsar aquí en este botón rojo en ese cuadrado para terminar la grabación con eso aparece esta notificación aquí arriba cuando pulsamos en esta notificación aceptamos los términos podemos ver nuestra grabación y escucharla y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal un saludo y Gracias por ver el video.